Hermanos, quiero saludar a mis hermanos sacerdotes, a los seminaristas, a la vida consagrada y a todos ustedes. Hoy tenemos la dicha de compartir esta Eucaristía con el Padre Agapius, Secretario de la Anunciatura Apostólica en la Paz. Él ha venido a participar de los actos conmemorativos para el 6 de agosto. Él es de Egipto, entonces estaba contemplando las pirámides, ahora tiene que contemplar el Illimani y el Mururata. Entonces, bienvenido Agavius. Y cada vez que tenga la posibilidad, que se venga nomás a su crema. Queridos hermanos, hoy tenemos este pasaje del Evangelio de Lucas. Seguimos en este espacio del Evangelio de Lucas, en el que se nos está presentando los distintos requisitos, actitudes, lo que necesitamos fomentar para profundizar nuestro seguimiento a Jesús. Podríamos decir también las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un discípulo de Jesús? Y hoy nos habla sobre el temor. Dice, no temas, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Si algo tiene que caracterizar al discípulo de Jesús es el amor, y lo contrario del amor es el temor. No podemos ir adelante, o no podemos profundizar nuestra condición de discípulos a base del miedo. El miedo no permite que nuestras interrelaciones personales sean fraternas, naturales, familiares. El miedo crea barreras. Y nosotros como discípulos de Jesús, estamos llamados a profundizar la vida de amor, de este amor que Dios nos ha otorgado, nos ha donado. Y la vida que tiene como base el amor se lleva adelante sin temor, sin miedo. A eso se refiere Jesús cuando dice, no temas, no estén llenos de miedo, llenos de susceptibilidades. El miedo hace que nosotros consideremos a los otros como enemigos, como peligro. Si estamos llenos de miedo, tenemos que andar cuidándonos a cada paso. Como si los otros constantemente tendrían que atacarnos. Y la vida no es así. La vida de un seguidor de Jesús está llamado a experimentarse en un ambiente de fraternidad, en un ambiente de comunidad, de comunión. En un ambiente de comunidad, este es el desafío que tenemos. Tenemos que sembrar amor, tenemos que sembrar fraternidad, para que seamos capaces de caminar juntos en un ambiente de respeto, por supuesto. Pero no como enemigos, no enfrentados. Entonces, esta es una de las condiciones para el discípulo de Jesús, para nosotros. Más adelante Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tratemos de descubrir que nuestro tesoro es Dios, que nuestro tesoro es el reino, para que al interior de nosotros, en toda circunstancia exista siempre amor, paz, libertad, justicia. Si estamos llenos del amor de Dios, si estamos llenos de la verdad de Dios, de la paz de Jesús, no hay miedo. Caminamos sin temor, superando cada adversidad, vigilantes con responsabilidad, pero caminamos, avanzamos, el temor nos paraliza. entonces, creo que la palabra de Dios en este domingo, nos invita a avanzar en la vida, pero apoyados en Dios, que es nuestro tesoro, en su proyecto, en el reino, que es nuestro tesoro. Descubramos este tesoro, para que de verdad, todas nuestras motivaciones, nuestros intereses, estén apoyados en la vida de Dios. por eso, por eso dice Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si realmente Dios es nuestro tesoro, si el amor, la verdad, la justicia, la paz, es nuestro tesoro, no tenemos que tener miedo a las personas, a los demás, a los distintos grupos. Por supuesto, si fundamentamos nuestra vida en la mentira, en la división, en el peligro, entonces, si, no podremos fomentar un ambiente de cercanía, de familiaridad, de interrelación personal cercana y fraterna, que Dios nos bendiga para que seamos capaces de alimentarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, que es cercanía, que es fraternidad, que es comunión, que es comunidad, que es comunicación permanente, que el Señor nos libere, de tantos miedos que tenemos, que el Señor nos libere de este espíritu de enfrentamiento, por falta de escucha. Ojalá que nuestro país se fomente cada vez más este ambiente de encuentro, como el Papa Francisco nos dice, fomentemos la cultura del encuentro, del diálogo, de la cercanía sincera, respetuosa, de manera que no tengamos estos signos de protesta que no nos hace nada bien. La semana pasada hemos tenido muchos bloqueos en el país. Mañana Santa Cruz tiene 48 horas de paro. eso denota que no avanzamos en el diálogo, no avanzamos en crear espacios de acercamiento fraterno, sin temor. Somos bolivianos y podemos encontrarnos sin miedo, somos distintos, pero llamados por estar en este país a caminar juntos. Que el Señor nos bendiga con su espíritu y ojalá aparezcan más signos fuertes, consolidados, de cercanía fraterna, de diálogo respetuoso, constructivo de una sociedad mucho más fraterna y solidaria. Así sea. Les invito a que juntos podamos